Hola, muy buenos días. ¿Por qué le eches España en vía tropas para ayudar a Ucrania? Pues principalmente por dos motivos. Primero, Madrid será en junio de 2022 la sede de la cumbre de la OTAN y tiene que dar ejemplo de que mola y que está comprometida con la causa. Y segundo, quiere quedar bien delante del papá de Estados Unidos principalmente porque hace tiempo que las relaciones no son muy buenas. Y en caso de que ocurra algo con Marruecos, eh, quiere que los yanquis se decanten por el bando ibérico. Vale, vale, vale. ¿Entonces España ha mandado soldados a Ucrania o qué ha hecho? No, 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 mira. España tiene desplegados 346 militares con tanques Leopard y Pizarro en la ciudad letona de Adazi, a unos 120 kilómetros de la frontera con Rusia. Estos soldados están con más peña de la OTAN por la zona y su única función es persuadir a los locobozcas. Ya que como atraquen por allí harán pupa a soldados internacionales y la OTAN lo tomará como una declaración de guerra. Además de esto, la ministra española de Defensa ha dicho que seguramente mande 6 Eurofighters a Bulgaria por si las moscas. Y es que este es el país de la OTAN más cercano a Ucrania. Pero bueno, también hay que añadir que van de camino al Mar Negro estos dos buques. El primero es la fragata Blas de Lezo. Grande ahí. Con su tripulación de 202 personas es un barquito de los más pros que tiene España. ¿Pero por qué? Mira, tiene protección balística de acero de alta densidad para que no te metan cholazos. Misiles antibuque, dos lanzaderas de torpedos, un cañón tobestia, un lanzador vertical de esos que has visto en vídeos de YouTube, emisores de señuelos antimisiles, un helicóptero o algo arrepiado. Y lo mejor de todo es que tiene el sistema de combate a ejes. Que no tiene nada que ver con el Age of Empires, tranquilo. Que este es el sistema de combate más avanzado del mundo que crea un radar tridimensional con un radio de 500 kilómetros con el que es capaz de seguir simultáneamente a 90 blancos. Supongo que a los negros también. O lo que es lo mismo, te crea un escudo para que lances tus misiles antiaéreos y destruyas a tus enemigos y que no te toque. Además de que puedes guiar de una forma milimétrica tus ataques a otras embarcaciones u objetivos. O si te lo preguntas, que en serio que no, solo hay 100 barcos en el mundo que poseen esta tecnología. Y 5 de ellos son españoles, que son las fragatas clase Álvaro de Bazán, en la que se encuentra la Blast Lezo. Y los otros barcos que tiene este DLC son de Estados Unidos, Corea, Japón, Australia y Noruega, que por cierto, se los hicieron los españoles. Ojito con la Blast Lezo, que costó 600 millones de euros. Y el segundo buque que han mandado es el cazamines Meteoro, que tiene una tripulación de 52 personas y es un poco más low-cost. Y sus misiones suelen ser de disuasión, vigilancia o lucha contra la piratería. Y con todo este percal se ha creado el debate, porque hay gente que cree necesario este despliegue y ayuda a sus aliados, mientras que la otra parte está con lo de no a la guerra. Y se pregunta qué leches hacen tropas españolas al otro lado de Europa en un conflicto que ni les va ni les viene. Uy, 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 ¿tú qué opinas de esta nueva quest? Venga, hasta luego, locopixas.